Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de cuaresma, la palabra de Dios nos hace hacer un alto en nuestra peregrinación hacia la Pascua para tomar como los israelitas el agua brotada de la roja en el desierto y beber como la samaritana al pozo de Jacob el agua de vida de Jesús. En la primera parada escuchamos el grito de protesta en contra de Moisés y de Dios de parte de los israelitas atormentados por la sed en el desierto en su huida de la esclavitud. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto solo para hacernos morir de sed en el desierto? En esa situación angustiosa los israelitas extrañan la seguridad de la esclavitud y se atreven también a cuestionar a Dios. ¿El Señor está realmente entre nosotros o no está? Dios no los ha abandonado. Él busca que esos fugitivos se liberen de la mentalidad de esclavos sumisos y apagados, asuman su responsabilidad y se vayan organizando como pueblo libre. Y como signo de su presencia Dios hace brotar el agua de la roca sin dejar de corregir la falta de fe de su pueblo. Y el Evangelio nos presenta a Jesús que se sienta junto al pozo de Jacob, solo, sediento y cansado por el largo camino. No tiene como sacar agua, pero llega allí una mujer samaritana y Jesús le pide, El Señor, el agua viva para la humanidad, se hace el que necesita el agua de pozo ante esa mujer que es la verdadera necesitada de agua de vida, porque esclava de una existencia sumida en el desorden y el pecado. Jesús, al dirigirle la palabra, está contraviniendo a la norma que impedía a un judío hablar en público con una mujer, peor aún, por ser samaritana y pecadora. De ahí la sorpresa de la mujer. ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de ver a mí que soy samaritana? El gesto de Jesús asume un valor profético inestimable. Él pone fin no sólo a la tradicional división entre judíos y samaritanos, a la marginación de la mujer y a la exclusión de los pecadores, sino que rompe el círculo perverso de toda clase de exclusiones y descartes. En el diálogo Jesús se va presentando como el agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, si conocieras quién es el que te pide. Tú misma me lo pedirías y él mismo te habría dado esa agua viva. La mujer le contesta, ¿de dónde sacas esa agua viva? Y Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Él es el agua viva que aplaca para siempre la sed de amor, de felicidad y de vida. Ante estas palabras, la samaritana ahora se muestra interesada. Señor, dame de esta agua para que no tenga más sed. Para Jesús ha llegado el momento de encarar el problema verdadero de la mujer. Ve y llama a tu marido y regresa aquí. Y la mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer, al verse descubierta, por fin se fija en la persona de Jesús. Señor, veo que eres un profeta. El encuentro con Jesús abre los ojos a la mujer que lo reconoce como profeta, pero al mismo tiempo comienza a pensar en su propia vida de pecado y lejos de Dios. No obstante, le cuesta confesar su pecado. Por eso busca desviar el diálogo, planteando a Jesús un tema muy controvertido entre judíos y samaritanos acerca del lugar donde dar culto a Dios. Jesús le aclara que Dios no está atado a ningún lugar y que ha llegado la hora de adorarlo en espíritu y verdad y en cualquier lugar, partiendo de nosotros mismos. Luego le revela su verdadera identidad. El Mesías soy yo el que habla contigo. Ante esta revelación, la samaritana deja allí su cántaro, que es el signo de su vida pasada, de su vida de pecado, y corre a la ciudad. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice, todo lo que hice. ¿No será el Mesías? El encuentro personal con Jesús nos hace conocer todos los recovejos de nuestra vida. Nos hace dejar atrás nuestro pasado y dar un vuelco a nuestra vida. Al escuchar el testimonio de la mujer, los samaritanos van donde Jesús y muchos más creyeron en Él a causa de su palabra. Ya no les hace falta el testimonio de la mujer. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es el verdadero Salvador del mundo. Para los samaritanos y la mujer es el final de su camino de fe. Jesús no sólo es un profeta, sino el Mesías y el Salvador del mundo. También nosotros en esta cuaresma estamos invitados a recorrer el camino de la samaritana y del pueblo de Israel en el desierto, a tomar el agua viva de Jesús que extingue la sed de autenticidad, de verdad y fortaleza. En particular necesitamos el agua de vida en este clima de incertidumbre y temor por la pandemia mundial del coronavirus que ahora afecta también a nuestro país. Es el momento de que los bolivianos nos unamos y todos asumamos como prioridad absoluta por encima de cualquier otro objetivo, la lucha en contra de este virus contagioso y virulento, cumpliendo a cabalidad las normativas emanadas por las autoridades. Es el momento de actuar con responsabilidad, humanidad, cordura y prudencia y no caer en la superficialidad, el pánico, las actitudes irracionales e inhumanas, las cegueras egoístas y la instrumentalización de cualquier tipo. De ninguna manera se puede repetir hechos como los que se han dado en estos días, bloqueos de hospitales y de carreteras para impedir la internación de hermanos infectados por el virus. Estos hechos, además de ser delitos, son pecados gravísimos ante Dios. Es el momento de actuar con misericordia, con espíritu de fraternidad, con ánimo de servicio y sin temor a los sacrificios siguiendo el ejemplo del Señor. El encuentro del Señor nos anima como a la samaritana a no tener miedo, a beber el agua viva que nos transforma también a nosotros en agua de vida para los demás, a renovar nuestra fe en Dios, fortalecidos por su presencia en nuestra historia. Presencia que nos hace testigos de caridad y solidaridad y nos abre a la esperanza de que el camino de la cruz nos lleva a la luz de la Pascua, la fiesta de la victoria definitiva de la vida y el amor sobre la muerte y el pecado. Con la confianza de que el Señor nos escucha, incentivemos nuestras oraciones para que por la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, proteja nuestro país y el mundo entero de esa plaga y nos dé el agua viva para que no tengamos más sed. Amén. 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 Amén.